¡Hola tateros! Bueno, aquí estoy en Poyev, os presento la miel. Aquí están los colmenes de tate, miel de castaño, que llevamos a analizar la miel de aquí de este colmenar y nos dio un 70% de castaño. Estamos muy contentos y está muy buena la miel, así que nada, si os animáis, ya sabéis, aquí hay una miel riquísima, asturiana y más guapa que otro poco. Ahora sale el sol y bueno, están así les abrigues, ahí disfrutando un poquitín del sol. Así que nada tateros, estamos muy contentos. Venga, un fuerte saludo, hasta luego, chao.